Ya sé que te sientes triste porque se acabó el puente, yo también, pero ni modo, somos godines, ¿qué le podemos hacer? Así es la vida de caprichosa. Para que te olvienes un poquito, vámonos con la mejor información de la semana. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! A poco más de 7 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los principales aspirantes han sufrido un pequeñito deterioro en su popularidad, pero en especial los republicanos Donald Trump y Ted Cruz. Cabe mencionar que Trump figura con una popularidad negativa de 35 puntos porcentuales. Calladitos se ven más bonitos. Y es que resulta que en México entrará en vigor la llamada ley Atenco y esta dice que elementos de seguridad pública pueden disolver manifestaciones o protestas que se puedan considerar como ilegales. Sí, ilegales. Lo más curioso de esta ley, si es que se le puede llamar ley, es que podrán utilizar armas letales de ser necesario. Yo no fui, fue tete. La presidencia de la república rechazó cualquier relación durante la campaña del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, con el hacker Andrés Sepúlveda. Y es que según datos revelados por la revista Bloomer Business Week, el colombiano era el hacker que espió para la campaña del político mexiquense. Y en Cancún se arma la fiesta, pues Tigres arranca con el pie derecho, luego de vencer por pizarra de 4-3 a los Leones de Yucatán, iniciando la temporada 2016 de la Liga Mexicana de Béisbol. Que comiencen los Juegos del Hambre. Oficialmente, esta semana, inician las campañas para gobernador de Quintana Roo. Será un total de 5 contendientes que se disputarán la gobernatura. Entre ellos se encuentra Mauricio Góngora, por la coalición del Partido Verde, PRI y PANAL, Carlos Joaquín con la coalición del PRD PAN, José Luis Pech por Morena, Alejandro Alvarado Muro por el PT y Rogelio Asquez por el PES. Y en Macro News andamos de parrande con el pecho bien inflado. Y es que esta semana nuestro compañero Víctor Hugo Chávez ganó el concurso de fotografía realizado por la Fundación Oasis. Su fotografía, denominada Arrancando su Futuro, ganó la categoría de Educación. ¡Felicidades, compita! ¿No sabes qué hacer este fin de semana? Bueno, aquí te dejamos algunos tips para que no te aburras en casita. Si quieres pasar un fin de semana cerca del mar, Ventura Park es una excelente opción. Nuestros amigos tienen albercas, juegos acuáticos y muchísima diversión para ti. Tú que eres cancunense, tienes un precio especial de 499 adultos y 350 niños. Si tu onda es más artística, esta semana se estará realizando la expo de arte visual en la cafetería Divermento, ubicada en el Hotel Ibis. Si te gusta la onda friki, puedes ir a la expo Sugoi, que se llevará a cabo este fin de semana en el Oasis Smart. Te dejo también más información en la descripción. Hemos llegado al fin de Encorto. Nos vemos en la siguiente entrega, pero por supuesto que no te puedes ir sin suscribirte al canal, darle me gusta a nuestra fanpage y, obvio, visita nuestra página www.macronews.mx. Mi nombre es Agnita Durán y nos estamos viendo en la siguiente entrega de Encorto. Encorto.